Hola, buenas amigos. Esta vez te vengo de cómo medir el voltaje de tu cuerpo y de la tierra. Es un experimento muy bueno que hice y que lo hago con el voltímetro. Y aquí te voy a enseñar. Tengo tres tipos de voltímetro con diferentes cables. Y te voy a mostrar cómo medir el voltaje del cuerpo con zapatos, sin zapatos y la tierra sola. Por ejemplo, aquí este voltímetro que tenemos está midiendo la tierra, está en menos. A veces varía. Si yo lo desconecto, mira, se va a cero, ¿sí o no? Ahí está el voltímetro en cero. Ahora lo voy a conectar a la tierra y va a empezar a variar. Ahí están menos. Mira, menos 10, menos 15, punto 3. Hay que poner el voltímetro en miliamperios. 200 miliamperios. Y ahí es donde te mide. Vamos a tratar a ver si ponemos aquí el positivo y aquí el negativo. A ver si cambia, mira. Da un cambio. Esa es la medida de la tierra. Aquí del jardín. Esto es lo que me da. Ahí ya me está dando 4 voltios. Ya empieza a estabilizarse. A veces me ha dado 1.5, 2 voltios. 2 miliamperios, perdón. Ahí está 1.00708. Bueno. Aquí tenemos este otro y este me da 20. Y también está conectado a la tierra, ¿ves? Y vamos a hacer un experimento con este. Vamos a cogerlo. Vamos a poner la cámara aquí. Y vamos a poner, a ver si se alcanza a ver. Vamos a ver si podemos hacerlo bien. Aquí así. Así que quedamos altos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el cuerpo de nosotros mismos. A ver cuánto mide. Voy a poner el negativo en el lado izquierdo y el positivo en el derecho. Y mira lo que me da. 16. Está en 200 miliamperios. 16.5, 0.8, 16.9, 17. Y empieza a variar. ¿Ves? 12, 14.5, 13, 12.5. Y yo estoy con zapatos. No sé si alcancéis a ver. Estoy con zapato plástico. Con unas chancletas plásticas. Uy, ahí se me cae. Y aquí estamos con esto, amigos. ¿Ves? Ahí lo tienes. Esto es lo que me da. Vale. Si yo me quito las chancletas y le doy a tierra, mira lo que pasa. A veces aumenta o a veces disminuye. Mira, ahí aumentó. ¿Ves? 12.9. ¿Por qué? Porque estoy tocando la tierra con los pies. Y eso aumenta un poco el voltaje. Y también por el sol. Si hace sol, funcionamos como una parabólica. Si me da sol en la cabeza, aumenta el voltaje. Si yo me entro hacia la casa, donde está tapado, donde hay un techo, disminuye el voltaje. Entonces, ese es el experimento, amigos. Si hacemos tierra, aumenta el voltaje. Ahora lo voy a pasar de mano. El positivo en el lado izquierdo y el negativo en el derecho. Mira, no cambia. No es la mano izquierda negativo o positivo. Mira, a veces cambia a negativo, otras veces no. Así es como medimos el voltaje. Vamos a volverlo a poner aquí en la tierra. Vamos a medir con este otro, que es un cable más grueso. Que yo hice. Que yo le puse este voltímetro. Vamos a ver si se tiene. El problema es que se sostenga. Eso. Está haciendo un pelín de viento. Ahora mismo estoy descalzo. Y vamos a medir. Este azul es positivo. Este es negativo. ¿Ves? Ahora me da 39, 44, 21. Se vuelve como loco. Ahora mismo estoy descalzo. ¿Ves? Y está haciendo solo. Ahora lo suelto y se va a ceros el voltímetro. Entonces lo que te digo, amigos. Si haces la tierra, descarga el voltaje, pero también aumenta o disminuye. Mira, por ejemplo, aquí está negativo y está la tierra sola. Al jardín. Y aquí está en positivo, en cero, en nueve. 9.1. Y los dos están conectados igualmente. ¿Ves? La misma cosa. También es por el cable. Que uno es de mejor calidad, otro no. Entonces da diferente voltaje. Porque los voltímetros no miden exactamente igual. Porque yo le cambié a este voltímetro el cable y lo puse más grueso. Porque cuando lo conecto a una batería, estos pierden voltaje. Por el cable tan finito. Como la gente vende el voltímetro y busca esa economía. Las fábricas ponen un cable muy finito y eso pierde uno voltaje. Pero con este no. Con este gana uno. Con este sí te da lo que es. Entonces a veces los voltímetros fallan por eso. Pero mira este experimento que bueno. Allí da 12. Aquí da 4. Lo puedes hacer en tu casa. Y es muy importante también andar descalzo. Para que descargues energía. Y te dé energía también la tierra. Y también tomar el sol. Muy importante. Funcionamos como una parabólica. Absorbemos la energía solar y aumenta nuestro voltaje. Espero te haya gustado el video. No es el más perfecto. Pero más o menos. Creo que entendiste desde el video. Y sabes más o menos de qué va. Aquí estoy descalzo. Hay que andar de vez en cuando descalzo. Porque esto. Esto merma el voltaje en nuestro cuerpo. Vale. Un abrazo desde Bélgica amigos. Venga chao.